Lo que dijo no fue lo que quiso decir. Y con esto me refiero al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y sus declaraciones sobre la guerra en Ucrania. Este martes, a diferencia de ayer, condenó la invasión rusa a Ucrania, pero después de haber sido criticado por Estados Unidos y la Unión Europea, por sus declaraciones sobre el papel de la OTAN en este conflicto, y luego de haber dicho que Kiev también había decidido ir a un conflicto armado con Moscú. En una declaración junto a su homólogo rumano, Klaus Ioannis, Lula afirmó que el gobierno brasileño condena la violación territorial de Ucrania por parte de Rusia, a la vez que defiende que se negocie el fin del conflicto. Lula insistió en que se necesita urgentemente la creación de un grupo de países que contribuyan a que Rusia y Ucrania se sienten en una mesa para negociar la paz. Recordemos que este lunes, portavoces de Estados Unidos y la Unión Europea criticaron al jefe de Estado brasileño por haber dicho que los miembros de la OTAN están contribuyendo a alargar la guerra. El más enfático fue, por cierto, John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, quien acusó a Lula de estar repitiendo como un loro la propaganda de Rusia y China sobre la guerra en Ucrania sin haberse parado a estudiar los hechos. Un macabro crimen se reveló en Maipiú, un municipio de Santiago de Chile. Lo que hallara fue un cráneo humano al interior de un carro de compras abandonado en un basurero. El descubrimiento lo realizó una persona en situación de calle, pero horas más tarde una mujer encontró una bolsa con más restos humanos cerca del conjunto de apartamentos y se inició todo un operativo para desenredar el caso e identificar a la víctima y al asesino. Tras varias diligencias que incluyeron el estudio de huellas dactilares, el escalofriante hallazgo llevó al reconocimiento del fallecido, que fue identificado como David Cornejo Reyes, de 61 años, y quien, según la información de Carabineros, la policía chilena, recibió más de 100 puñaladas y luego fue descuartizado con un serrucho. La policía de investigaciones logró establecer que la muerte habría ocurrido el sábado pasado y al mismo tiempo entregó otro antecedente clave, que el principal sospechoso resultó ser el hijo de la pareja del fallecido de 19 años y quien habría atentado contra la vida de su padrastro luego de una discusión en su vivienda. Y los disparos y las explosiones seguían este martes en Khartoum, la capital de Sudán. Este es el cuarto día de combate entre dos generales rivales que dejaron casi 200 muertos pese a los llamamientos internacionales de un alto al fuego. Calles desiertas y comercios cerrados. Así lucía el martes la capital de Sudán en el cuarto día de combates entre dos generales rivales. El conflicto enfrenta al jefe del ejército, el general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto del país desde el golpe de estado de 2021, y a su antiguo número dos, el general Mohamed Hamdan Daglo, jefe del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Las diferencias entre ambos, latentes durante semanas, explotaron por el desacuerdo sobre cómo integrar a los paramilitares en las tropas regulares. Presionado por la comunidad internacional, el general Daglo anunció el martes que había aprobado un alto al fuego de 24 horas, pero a la hora indicada los combates seguían en varios barrios de Khartoum. Los ataques aéreos a cargo del ejército ya afectaron a cuatro hospitales en la ciudad, y en todo el país al menos 16 hospitales están actualmente fuera de servicio, según un grupo de médicos. El conflicto sigue pese a los llamamientos de los ministros de Exteriores del G7, de la ONU y de Estados Unidos para poner fin de inmediato a la violencia. Según la ONU, las balas y los cohetes han dejado cerca de 200 personas muertas desde el sábado, además de unos 1.800 heridos. Tres empleados del Programa Mundial de Alimentos fueron asesinados el fin de semana y el lunes un convoy diplomático estadounidense fue atacado. Por seguridad, tanto Naciones Unidas como varias ONGs decidieron suspender la ayuda en el país, donde el hambre afecta a más de uno de cada tres habitantes. La Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud pidieron el martes a las partes beligerantes que garanticen el acceso de la ayuda humanitaria a quienes la necesitan. Y la justicia argentina confirmó este martes que irán a juicio oral los ocho profesionales de la salud acusados por la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona ocurrida el 25 de noviembre del 2020. Esto lo informó una fuente del caso. Juicio oral para los ocho profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Maradona. La Cámara de Apelaciones resolvió que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachoff y los otros seis acusados sean juzgados por homicidio simple con dolor eventual en un proceso aún sin fecha de inicio. En su petición de elevar la causa a juicio oral, el juez Orlando Díaz había tomado el informe de la fiscalía donde se calificaba la labor del equipo médico que atendió al futbolista como temerario y deficiente. Las defensas habían apelado con el objetivo de cambiar la carátula de la causa por una acusación más leve, pero la Cámara ratificó la calificación del delito que tiene penas entre ocho y veinticinco años de prisión. Todos llegarán al juicio oral en libertad en un proceso que se especula podría iniciarse en 2024. Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y emblema de la selección albiceleste, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, convaleciente de una cirugía por un hematoma en la cabeza, sufrido en un accidente casero. Se encontraba bajo internación domiciliaria en una residencia de Tigre a 40 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y un esqueleto ensamblado de tiranosaurio rex, especie que vivió hace unos 67 millones de años. Fue vendido este martes, escuchen, ¿por cuánto? 5.6 millones de euros. Venta de un esqueleto de tiranosaurio en una subasta en Suiza. Llamado Trinity, el esqueleto de casi cuatro metros de altura y más de 11 metros de largo, es un ensamblaje de huesos de tres diferentes T-Rex hallados en 2008 y 2013 en los estados de Montana y de Wyoming en el noroeste de Estados Unidos. Más de 30.000 visitantes pudieron admirarlo durante dos semanas en Zurich. Es el tercer T-Rex vendido en subasta, el primer T-Rex vendido en Europa en subasta. Era un esqueleto muy, muy hermoso hecho de tres T-Rex individuales. Según la casa de subasta Scholar, que realizó la venta, su precio se estimaba entre 5 y 9 millones de dólares. El valor final con los gastos se elevó a casi 6 millones de dólares. El comprador es un coleccionista europeo, no solo un coleccionista de dinosaurios, sino que también colecciona arte, todo el arte moderno. Y es europeo, y estoy 100% seguro de que en el futuro volveremos a ver a Trinity en algún lugar. La materia ósea de Trinity es superior a la tasa de 50% necesaria para que los expertos consideren el esqueleto como de buena calidad. Sin embargo, para algunos paleontólogos no es verdaderamente un espécimen, sino más bien una instalación artística. Malas noticias para Carlos III. Más de la mitad del Reino Unido no quiere pagar por su coronación. Leemos la nota desde Infobae. Dice, el evento tampoco ha captado la atención de buena parte de la sociedad del Reino Unido. Y a fondo leemos, a poco menos de un mes de la coronación que finalmente consagrará a Carlos III como rey y a Camila como reina consorte, la imagen positiva del monarca parece estar en un punto bajo. Dice que los últimos meses, desde que asumió el trono en septiembre, no han sido fáciles. Por el contrario, el país está atravesando una crisis en el costo de vida que se sumó a las idas y venidas políticas que obligaron al cambio de primer ministro en dos oportunidades en un corto plazo. En este contexto de infado y agotamiento de la sociedad, que considera además que la monarquía es muy ostentosa y despilfarra dinero y recursos, una firma que realiza investigaciones de mercado y análisis en línea difundió un sondeo que expuso que más de la mitad de los ciudadanos considera que el evento no debería ser financiado por el Estado. O mejor dicho, a través de los impuestos que ellos pagan, ahí ven a los reyes. Específicamente de los 4.246 adultos consultados, el 51% se niega a financiarla, mientras que casi un tercio, el 32%, está a favor de que sea con los aportes de los contribuyentes. En tanto, el 18% restante no pudo definir su opinión en ninguno de los dos bandos. Entre quienes se oponen al pago destacan los jóvenes, quienes son los más afectados por la crisis económica y la inflación que azota al país. En ese sentido, fueron cerca del 62% de las personas entre 18 y 24 años que votaron no en el sondeo, mientras que un 15% se mostró a favor. La tiene difícil el rey Carlos III. Pausa, ya venimos con más. Por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, your shipping solution.